0021 002 002 002 003 004 004 005 Sí. ¡Ajá! ¿Con España? Sí, ¿cómo no? ¡Ajá! Póngelo, pues. ¡Ajá! Sí. ¡Ah, bueno! ¿Con quién hablo? ¡Ajá! ¡Con Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Con el Rey! Sí, hombre, pásamelo, pues. Sí, pásame. ¡Ah! ¡Ah, sí, Dios mío Pedro, Dios mío Pedro! ¡Sí, usted es el Rey! ¡Sí! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo está usted, su santidad? No, no, su santidad. La verdad, su excelencia. Eminencia, sí, el Rey de España, sí. Sí. Juan Borbón. ¡Ajá! Sí, bueno, pero entre nosotros, no. Entre usted y yo, no. Usted sabe de nosotros, no. Sí. Y yo estoy aquí, con un rolo, informando. ¿Qué es lo que necesito? Ah, sí, sí. Bueno, usted sabe cómo es la cosa, no. El hombre aquí, desde que, desde que vino su hijo acá, está como un rolo. Sí, pero no, ya hay que hacer caso. ¿Usted entiende el gallego, no? Sí. Si usted lo entiende, usted entiende mucho el idioma, porque vos los Reyes, Reyes a ver de todo. Para eso sos de Reyes. Es más que, a ti puso este Franco, ahí. También se puso nombre. Un nombre no se puso Franco. Juan, Juan. Ah, no. No, porque como en Galicia hay muchos ruas. Y hay muchos ruas. Hay muchos chancinos. Yo pensé que fuera... Se puede hablar en gallego, ¿no? Se entiende lo bien. Se entiende mucho el idioma. Yo vengo. Yo vengo otro día, allí, en Portugal. Falaba el portugués bien poco. La Unión Europea debe continuar a garantir un tratamiento singularizado a estas regiones. Sí, pero lo único que te... Siempre llevas un papel. Todo lo que habla... Todo lo que habla es anotado en el papel. No tengo memoria. Yo, pero... Ajá. Ay, pues no me equivocaron. Sí, aquí lo único que habla sin papel es lo de aquí, Chávez. Esta imagen es mucho más que una... Mucho más que una sugerencia para ir a darse un chapuzón. El encuentro entre el rey y Hugo Chávez supone la normalización de las relaciones entre España y Venezuela. Ese, palas sin papel, dimos y te aburradas. Y di de todo. Claro. Y pensaba, no, y después de la mañana vaya y voy al televisor y asiento, creo que parezca. Atrás por allá el tan famoso... ¿Por qué no te callas? Está todo el tonto. Bueno. Y pues se informa. Mira, es como vaya cosa locura por allá por España. A la por Europa. Sabes, otro día falei con... Falei con... Con Pablo II. Pero él se llama yo, Xan. Porque como él fue a... Sí. Fue a México para ser un santo. Fiche un santo. Un gallego, porque también se llama Xan. Sí, la... O la virgen de... La rellenceira, gallego. No, a los gallego estamos en todas partes. Aquí, despierta, mi piel despierta, mi madre ya amaneció. La luz pata y los pata, la luna ya se venó. El día está la mañana, en que vengo a salvarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la plaza del bautismo cantaron los ríos, señores Ya creyé, ya me siento, ya la luz del día cayó Levanta de mi gencina, mira que me amaneció Si, esto es el de toda la, lo que me tiene a Baiso Si, es que yo vi, si, él le da propósito que ponga así para Baiso Para darle lastimación, para poder propagar Bueno, tú también te hablo tonto así Cuando sale en la televisión es un beso Y tú le dí, es un besito cada rato Siempre va con todo papelín, tipo, en donde dibujar el lero papel Es un rey, es un rey, es que va el rey y se va de morir Más aquí enseñó que es Franco, ¿no? Si, Franco fue que usted dice, oye Claro, oye, si, 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 no lo tenía que proteger Hay gente, tú sabes que hay gente en España hay que la bala así Engañado Claro, y ese, y cuando estaba suerte, no, ¿te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas cuando estábamos a Estarago? Ahí, caray, bueno, pero vos lo ves Vos lo ves se ve de morir Mira, es que eso de que ti todos los años va a dar A, a que se besen a A que se besen a próstata, o culo Es decir, te metes los dedos No, joder Esa vaina es peligrosa Sí, porque se podemos acostumbrar Sí, no te acostumbras, ya está muy bello Sí, pero, yo ves esto todos los años Que vas alí al hospital y digas a gente que se ve de Se ve de, se ve de, va a tener la televisión Sí, pero, así te no me importa Pero te falo por, porque pensan, ¿no? Que, que eres un hombre sencillo Ya está un filho Sí, o, o, si termo de torneto Cada, cada ano para una fila Coño, son puñonas Sí, sí, usted Bueno, o hombre de un ese que doce está un poco tonto Sí Doce una vaina en la cabeza Es el seno, es el seno Y se fue algo que yo puse O nombre de un filho Yo puse yo Froylan Froylan es o patrón de luz Sí, ese es o patrón, o santo Es que vos los reyes Vos los reyes tienen que tener Tienen que tener puro nombre de santo Los hijos ponen todos los nombres de santo Ah, claro Claro Y tu, 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 tu nombre por lo menos Es el de San Juan Y el apóstol de Jesucristo Sí Como el de San Juan XXIII Ah Ahora, el próximo papa va a poner Pablo No, Pablo, no Pablo Y este cae a otro Vaño puñe el Pedro Segundo, Pedro, segundo Y por otro Pedro fue el primero Porque yo ayudaba a Cristo a poder la campaña Que le decía que puñe a cara aquí Y daba un hostiazo aquí Y puñe a otro Que tonto Eso es el día de mentira Porque él era recho Y bueno, vino Eso siempre Y vino, vino, vino Cuando dijo eso Que iba a cantar Ovalo tres veces Se cantó Y dice No, eso era una comedia entre él No, no, de Inglaterra no se dan a ti nada No, chico Ese tipo O filho da, da reina O Ese, ese Que estaba casado con Con esa que se mató a uno puente A filla, no O que se casó con él Después de gordo Él andaba con todo el mundo Y era una puta Una rata Bueno, tú sabes Como son de aristocracia Fanos, de otra manera Como hay disimulado Pero es la misma cosa La cosa es la misma Cuando se deita en la cama Abra esta rata como una vaca Esto va a ser un igual La misma cosa Lo que pasa es que siento Bueno, el tipo ese Tú no ves qué cara tengo Bueno, porque hay muchos hombres A veces pones un vestido Una falda Con unas pernas Parecidas a miñas Unas canillas Ahí más feas Entonces la mujer ya Morreba bella Sí, morreba O sea, era hora de que morrera Era casado con el rey Pero él no era nada Sí, pero fijo ese reino Porque en Inglaterra Los ingleses son así Y ahora que dar eso Eso no Eso no te dan a ti No, chico O España es el mejor rey que hay Porque ahora Cua vaina esa Da 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 comunidad europea Es el único rey El único rey Te vestirte de rey No hay nada Sí, sentarte en la Alí en el trono No trono aquel que estaba Alí en el palacio Alí en un rey Por la reina Al lado Él tampoco es de España Pero no importa Por la ley No, no importa Él es Él es buena mujer A mí también me cae muy bien A mí también me cae muy bien Con tu oficio Y Felipe Ese Ese Manda carallo Con él Cuando va a Asturias No, que sea un millo hermoso Que hay en España Tú no ves que alto es Sales ya a ti Bueno, sales ya a ti Nada Así, nada Nada En la fisonomía Porque es muy bonito, rapá Y eres un poquillo más Un poquillo más torcido Así Pero no importa El tierro rey Tú sabes que O fue rapá O rapá se sabe Porque a ti no sabía nada de rey No, no Entonces ni sabía siquiera Que ibas a ser rey Si fue Franco Claro, que yo Tiene que ser Una figura excepcional Entra en la historia En nombre de Francisco Franco Será ya un jalón Del acontecer español Y único Al que será imposible Dejar de referirse Para entender La clave De nuestra vida Política contemporánea Juro por Dios Y sobre los santos evangelios Cumplir Y hacer cumplir Las leyes fundamentales Del reino Y guardar lealtad A los principios Que informan El movimiento nacional ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! antes de que te pasan los tiempos de hablando, hablando con papelino y diciendo ya siempre como es la cosa que no matas a ninguén varios contos americanos dicen que les ayudas cuando le van a matar a sienta la... la que oriente, a todo el parque, y Dario y que se pueden aterrizar a ninguén, tranquilo, pero que no matas a nadie o sea que en la historia nunca se jugan como... Canta el matache Ningún, ¿verdad? No ¿Tieres vos sientes? Bueno